...parada para usarla en cualquier momento y por supuesto iba a caer un gran caos. Ahora bien, Boris, yo también quiero, yo me encuentro acompañado de personal técnico y están a mi lado todos los gerentes generales, que ellos se llenaron de indignación y vinieron, incluso que hay gerentes que vinieron al saber que yo estaba aquí, porque ellos se suman a esta denuncia pública que le estamos haciendo al pueblo venezolano, toda vez de que ellos tienen años trabajando en Corpolect y he estado oyendo a uno de los operadores, he estado oyendo que es la primera vez en 37 años que se comete este acto, esto no es un acto de vandalismo, esto es un acto de terrorismo y yo le recuerdo a las personas que andan en esto, que el artículo 107 en concordancia con el 109 de la ley orgánica del servicio eléctrico, pena hasta con 7 años de prisión y si se determinara de que es un acto terrorista donde se encuentran involucrados gente de otros países o paramilitares, la pena se sube a 30 años. Entonces yo quiero que el pueblo me permita también que un ingeniero que trabaja aquí, que domina la parte técnica más allá de la explicación que le puede haber yo dado, les explique cuál era la intención y qué buscaba esta gente con este sabotaje, la primera fase del sabotaje que nunca van a poder lograr, toda vez de que a partir de hoy vamos a montar una estación, perdón, un puesto de comando aquí perenne, donde va a haber personal de la Guardia Nacional, personal de seguridad, gerente de transmisiones, milicia, porque esto nos lleva a un gran trabajo, reponer todo esto, aproximadamente yo calculo 48 horas, sin embargo, esto no afecta el servicio eléctrico, pero sí le estamos tumbando ese plan maquiavélico que tenían y que conllevaba a las elecciones, estoy seguro que conllevaba a las elecciones del CID, era dejar la mesa servida y después cualquier persona, en cualquier línea asociada a esta estación, cometer el hecho que iba a traer el cabo. Buenas noches, nos encontramos en vivo para Venezolana de Televisión, para todo el país, ¿pudiese compartir con nosotros la información que usted maneja a propósito de este acontecimiento? Sí, buenas noches pueblo de Venezuela, una vez más estamos viendo el hecho de sabotaje de esta derecha maltrecha que quiere acabar con toda la paz de Venezuela y no lo van a lograr, porque tenemos un pueblo, unos trabajadores de Corpoelé, que estamos comprometidos y vamos a dar todo por el todo para que la paz prospere en este país. Esto que hicieron estas personas no es un simple sabotaje, esto es terrorismo, porque el hecho de quitar los bloqueos mecánicos para dejar, para que viniera el terrorista y quitar el bloqueo eléctrico para bloquear el mando de la sala de control, eso es un hecho de terrorismo para caer, crear caos hacia la población venezolana. El pueblo de Venezuela tiene que tener garantía de que sus trabajadores están al día y de noche para mantener el servicio eléctrico. Vamos a contar con todos los trabajadores y la fuerza productiva que nos apoyen en esto. Bien, esta es la información que a esta hora se está generando en la subestación eléctrica de Boyacá, la más importante de la ciudad de Caracas, donde la noche del día de hoy fue detectado un acto de sabotaje por parte de grupos desconocidos que violentaron precisamente parte de la instalación de esta unidad y que tiene la importancia de que abastece al Palacio de Miraflores, la sala situacional, la sala de totalización del CNE, la comandancia de la Armada Bolivariana, la comandancia del CICPC y PDVSA inclusive, que iban a ser afectadas si hubiese concretado las fases del sabotaje que fue detectado la noche del día de hoy. Afortunadamente el plan de sabotaje no pudo ser ejecutado, pero sí fue sustraído una gran cantidad de equipos que se encontraban aquí y que juegan un papel primordial en la seguridad eléctrica del pueblo venezolano. Con esta información de última hora volvemos nuevamente a los estudios en Caracas. Adelante.